BoliviaWebTV Bienvenida a este informe especial Elecciones Bolivia 2014 Soy Erwin Bazán Y le llevaremos a partir de momento Todo lo que sucede en estas elecciones Cada 5 años nos toca elegir Presidente, Vicepresidente y legisladores nacionales En estos 32 años de democracia Es nuestro deseo que este proceso eleccionario Se desarrolle con toda normalidad Y que gane la tolerancia y la sabiduría popular Con este acto Doy por inaugurada La jornada de votación Gracias Y empezamos mostrándoles los perfiles De los 5 candidatos que van por la presidencia De Bolivia Por el movimiento al socialismo más Evo Morales Ayma Actual Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia Y Álvaro García Linera Por unidad democrática Samuel Doria Medina El empresario cementero Y Ernesto Suárez Satori Ex-prefecto del Benin Por el Partido Demócrata Cristiano PDC Jorge Tuto Quiroga Ramírez Ex-presidente de Bolivia Y Tomasa Yarui Por el movimiento Sin Miedo Juan del Granado Ex-alcalde Paseño Y Adriana Gil La Cruceña Adriana Gil Por el Partido Verde de Bolivia PBB Fernando Vargas Y Margot Zoria Este último Fernando Vargas Líder de la marcha por el Timnis Yo creo que La oposición por su parte No logró En ningún momento Recomponerse Rearticularse Y no logró Convocar A un electorado Más allá de su nicho tradicional Que lo sigue manteniendo Desde el año 2005 Que está cercano al 30-32% Me parece que El reto es que El próximo ciclo de gobierno Mejore De verdad Las condiciones de vida De la población Boliviana De verdad De empleo Salud Educación Que pese A la abundancia Económica Hasta ahora Todavía no se han resuelto Estos problemas esenciales Que tenemos en el país Y seguimos presentando Para ustedes Este informe especial De las elecciones generales 2014 Los líderes políticos Y las personalidades De Santa Cruz Acudieron a votar Esta mañana Bolivia UTV Registró estos momentos En las mesas de votación Pamela Nos trae el informe Esperamos nosotros Como Bolivia También en este tema Ser un referente A nivel mundial Confianza En los jurados electorales Esa es la gran ventaja De nuestro sistema electoral Los jurados electorales Reciben las ánforas Las papeletas Presiden el proceso Esta tarde Contarán los votos Llegarán un acta Y todos tendremos Una copia De cada una De las actas La política Como se debe entender Y como debe ser Tiene que ser Un sinónimo de caridad Al servicio De lo que más necesita En Bolivia Nadie lo lleva Uno de las manos Ya votaste No votaste Vení votar mierda No No existe eso Y es en un grado De libertad Que uno Se acerca Al cuarto oscuro Emocionante ver Como la gente Desde temprano Asistió a los colegios Para poder Emitir su voto Cumplir con su derecho Entonces ahora Es una fiesta democrática Que todos tenemos que disfrutar ¿Qué esperas De estas elecciones? Espero de que la decisión Sea la que tome el país Que haya muy poco Porcentaje de inasistencia Que los bolivianos Acudan Disfruten De que su nombre valga De que su firma valga Y que los resultados Por supuesto Nos favorezcan a todos Y que veamos desarrollo Y progreso en Bolivia Estas elecciones Pasarán a la historia Por primera vez Los bolivianos En el exterior Votarán en 33 países Donde Bolivia Tiene delegación diplomática Se han inscrito Para este efecto 272 mil electores En el exterior Para elegir presidente Y vicepresidente El 90% De estos bolivianos Inscritos para votar Se concentran Principalmente En 7 países Argentina En primer lugar España Brasil Estados Unidos Gran Betraña Italia Y Chile El Tribunal Supremo Electoral Encargado de administrar Las elecciones Dio un informe De cómo se está llevando Adelante la votación En los recintos electorales De la ciudad de Santa Cruz Pamela está con nosotros Para ofrecernos Esta información Adelante A nivel departamental Es que Tanto en el área rural Como en el área urbana Se aperturaron las mesas Hay una masiva participación De la población A los recintos electorales Se han presentado También algunas dificultades Por ejemplo Que algunos Jurados electorales No estuvieron a tiempo En los recintos Pero poco a poco El reporte que tenemos Se ha ido solucionando Y se han aperturado Las mesas El reporte que hemos tenido Tanto de la policía Que está custodiando A un principio Se aglomeró mucho La gente Hubo Siempre al momento De iniciar las mesas A veces cuesta Pero poco a poco Se ha ido Normalizando Y el reporte Que tenemos De la policía Tanto del ejército Que están A cargo de la seguridad Nos dicen Que no se han presentado Casos graves Y el padrón electoral Registra a 6.059.856 Ciudadanos habilitados Para votar Le mostramos el cuadro De electores habilitados Por departamento En Chukisaca 323.398 Ciudadanos habilitados Para votar En La Paz 1.679.164 Ciudadanos Habilitados Para votar En Cochabamba 1.128.707 Ciudadanos Habilitados En Oruro 293.636 Ciudadanos Habilitados Mientras tanto En Potosí 409.345 Ciudadanos Habilitados Para votar En Tarija Veamos que pasa 323.425 Ciudadanos Y entre tanto En Santa Cruz Los ciudadanos Habilitados Para votar 1.534.924 Ciudadanos En Beni 223.676 Ciudadanos Y en Pando La cantidad De electores Para esta jornada Es de 57.626 Haciendo Un total De 5.973.901 Ciudadanos Habilitados Para votar En Bolivia Y nos encontramos En la V42 En el Colegio Mariscal Sucre De la Ciudad De Santa Cruz De la Sierra En este momento Se está llevando a cabo Con toda normalidad Lo que es Las elecciones Generales 2014 Sí Hasta el momento Todo tranquilo ¿No? Como ven Ya hemos acabado Casi con unas 180 personas Más o menos En lo que va Dos horas de trabajo Tenemos un grupo Bastante ameno Tranquilo ¿Qué importancia Cree que tiene Estas elecciones Para todo lo que es La El futuro Nuestro De nuestros hijos ¿Cómo ha sido La atención Para ustedes? Especial Rápida Excelente Votar es algo Muy importante Ahora Está en el detalle Que si respetan Y hacen las cosas Limpiamente Tranquila Un poco de orden Nada más Por el asunto De que hay algunas Mesas vacías Y otras unas Colas largas Mire Hemos habilitado La mesa A las 8 en punto De la mañana Y bueno Lo que pasa Que como son Apellidos Con 6 y con 10 Así que son bastantes Tenemos unas Unas 280 personas Más o menos Para que Emitan su voto ¿Cómo califica Este ejercicio Democrático Hasta ahora? Perfecto Excelente Está bien Mucho está tardando Para votar Mire Llevamos más De hora y media Aquí Aprovechando Hacer deporte El día de Sí Aprovechando Que no hay mucha Movilidad Y bueno Incendiendo un poco El deporte Sí Viniendo a dar Una vueltita Aquí a la plaza Después de Cumplir Con nuestro Deberes Deberes Un montón Hemos aprovechado Para salir juntos Todos Desde que no hay autos Y pasear Por toda la ciudad ¿Qué tal el recorrido? Buah Cansador Amigos internautas bolivianos en el mundo Estamos llegando al final de este informe especial Elecciones Generales 2014 Por Bolivia Web TV Al alcance del mundo Soy Erwin Bazán Y los dejo con imágenes De la ciudad de Santa Cruz Del ambiente electoral Hasta pronto Doe Música 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 Bolivia Web TV presentó Bolivia News Bolivia News